... Bomberos y policía local han tenido que intervenir esta noche tras un accidente de autobús ocurrido a la altura del Mercado Central. Ha sido después de que el conductor de dicho vehículo terminara prácticamente de lado contra la pared, impidiendo que las personas que estaban en su interior pudieran salir. Se ha requerido la rápida intervención de los bomberos para desbloquear el vehículo pesado, permitiendo así que pudiera salir del lugar en el que había quedado encajado, consiguiendo que los pasajeros salieran del mismo. Las puertas habían quedado bloqueadas. Todo apunta a que se ha producido algún fallo en los frenos que ha llevado a que el conductor perdiera el control. Se ha requerido la rápida presencia de la policía local para controlar el tráfico rodado y acordonar la zona. Se han vivido unos momentos de tensión debido al accidente. El autobús hacia la línea del centro a la frontera y justo este siniestro se ha producido frente al Mercado Central en la parada allí ubicada. Varios agentes de la policía local y de los bomberos se han coordinado en sus funciones para recuperar la tranquilidad. Afortunadamente, no hay heridos. ¡Gracias! 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 Gracias.